Cruz, periodista de larga trayectoria, 47 años en el periodismo, una infinidad, un sinnúmero de libros y sobre todo le voy a recomendar dos. Las Damas del Poder, que es su más reciente obra, que la puede encontrar en cualquier librería o tienda de autoservicio sobre las primeras damas, corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México en los últimos sexenios. Y García Luna, el señor de la muerte, este libro de referencia sobre el superpolicía de Felipe Calderón. Y los saludo con mucho gusto al querido Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Vicente, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Toño también. Mira, déjame decirte además que el martes próximo vamos a estar en el foro El Tejedor, en el foro El Tejedor de las librerías El Péndulo, en Álvaro Obregón, a las siete y media de la noche. Pero Vicente, para después de ese comercial, déjame decirte que me estaba en realidad, me estaba, si no fuera por lo serio, me moriría de risa cuando esta mujer habla con las mariposas. Resulta que en este país, entre el PRI y el PAN, los más grandes disparates de la historia se dieron en la presidencia de la república. El papá de Carlos Salinas, lo recuerdas Raúl Salinas Lozano, se decía un iluminado. Del cielo le había caído el designio de que su familia tenía que gobernar este país por varios sexenios. Y López Portillo se creó un pasado fundacional, un pasado fundacional. Se sentía Quetzalcóatl. La reencarnación de Quetzalcóatl, diría él, a su esposa también le crearon un pasado fundacional de que era descendiente de Chimalpopoca y que hablaba, que hablaba con seres de otro mundo. Y por eso, por eso, hicieron o se acercaron al mentalista Uri Geller, a quien le atribuían el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en este país. Ella fue la primera, bueno, la primera, pero la esposa llevó chamanes, brujos de Catemaco a los pinos para hacer ceremonias. Y Uri Geller las ayudaba a gobernar este país. A ella ayudaba a López Portillo, ayudaba a Margarita López Portillo, la directora de radio, televisión y cinematografía. Así que lo que le decían las estrellas, eso hacían. Y luego Martita Zagún, acuérdate, brujos, chamanes, García Luna y Marta Zagún Jiménez se llevaban también porque los dos eran iniciados. Los dos eran iniciados, eran iluminados. Luis Echeverría se sentía un iluminado que tenía que trascender no solo en México, sino que tenía que ser este cabeza de un organismo mundial. Este y su esposa, su esposa, este a Ester Ester Zuno Arce, María Ester Zuno Arce. Ella, ella contaba, le contó a sus biógrafos. Además, no es que yo lo esté. No, le contó a sus biógrafos en algunos libros y este yo retomo en las damas del poder retomo ese pasaje y le doy el crédito respectivo a quien corresponde. Ella decía que alguna vez llegó al Zócalo de la Ciudad de México, se paró frente al balcón central de Palacio y se vio. Cuando era niña, ella ya se vio como primera dama de la República. Así que ahí tienes a todos los iluminados. La esposa de Adolfo Ruiz Cortines, ella confiaba en las cartas, era una gran jugadora de póker. Dicen que era una tramposa, lo decía María Félix, era una tramposa y todo, pero ella confiaba en las cartas, confiaba en el póker, confiaba en la baraja española también. Así que este país se ha nutrido. Ahora nos sale con Xochitl Galvez y mira nada más que joda. Nos dieron, Vicente, nada más hay que recordar a Marta Sagún, hay que recordar a Carmen Romano Nolc, la esposa de López Portillo, cómo viajaba. Dicen, y hay testimonios muy sólidos, que López Portillo le enviaba en los aviones de la presidencia costales llenos de dólares, cerraba joyerías, porque era la iluminada, era la descendiente de Chimalpo, Boca, el tercer güey, Tlatoani. Entonces, este país ha estado gobernado por iluminados y por descendientes de 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 los pueblos originarios de este país, Vicente. Así que me estaba por morir de risa, pero la verdad es que es un tema muy serio como para para reírnos de eso. Pero así son, Vicente, así son. Ahora esta resulta que habla con mariposas. No, pues, ¿a dónde va a ir este país, Vicente? Oye, mi querido Paco, así como pienso que Santiago Krill, en la búsqueda de la candidatura de la oposición, en realidad estaba buscando fuero, protección, que no le fueran a destapar la cobija, por todo lo que hemos hablado aquí. El mismo caso de Cabeza de Vaca, de Silvano Aureoles. Ahora resulta que Alejandra del Moral, la que fuera contrincante, rival, política en el proceso electoral del Estado de México, la anda echando porras a Xochitl Galvez. Algo ha de querer, mi querido Paco Cruz. El problema es que hay que exigirle a Xochitl Galvez que haga haga válido al pie de la letra aquello de no huevones, no pendejos, y no rateros, y rateras, pues. Vicente, mira, es muy curioso porque Alejandra del Moral está un poco desesperada. Todavía no saben qué va a terminar la bronca entre Alito Moreno y el gobernador todavía, el gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y ella quería que Alfredo del Mazo Maza le garantizara una diputación federal para tener, fueron los próximos tres años, pero Alfredo del Mazo todavía no se decide, y Alito Moreno está presionando, así que mejor ella, ella se dejó ver con la candidata del Frente Opositor, o virtual candidata presidencial, Xochitl Galvez, para rendirle pleitesía, para, de veras, Vicente, le fue a rendir pleitesía, le fue a decir que ella es su brother y que necesita una candidatura presidencial, nada más hay una candidatura a una diputación o a la senaduría que perdió hace seis años prácticamente con la maestra Delfina Gómez Álvarez, ¿por qué? Porque tiene una cola muy grande que le pisen, recuerda, tiene el secuestro, el secuestro de Tere Montaño cuando investigaba una estafa, cuando Tere Montaño investigaba una estafa por cinco mil millones de pesos, en la que se involucra directamente Alejandra del Moral Vela, así que le fue a pedir ayuda, pero también hay que recordar que está involucrada en una estafa por ciento sesenta y cinco mil millones de pesos que involucra a los ex gobernadores Arturo Montiel Rojas, Herubiela Vila Villegas, Alfredo, este, perdón, Enrique Peña Nieto, y ahora próximamente, a partir del próximo domingo, Alfredo del Mazo Maza, así que le fue, se fue a rendir, le fue a rendir pleitesías y fue a pedir una candidatura a una diputación federal, Vicente. Pues vaya cosa, ¿no? Como todo mundo anda tras, ahora sí que tras el hueso, la chuleta, y porque urge, porque les urge, Paco. Vicente, les urge, claro, tienen una cola grandísima que les pisen, que les pisen, no importa que no gane Xochitl como no va a ganar, lo que importa es que les entreguen una candidatura de representación proporcional, que eso les daría fuero, les daría fuero y la protegería de eventuales investigaciones de la maestra, o del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, ciertamente, este, confía, confía Alejandra del Moral Vela, que por lo menos de aquí a las próximas elecciones, a la maestra Delfina y su equipo no lleguen, no lleguen a esa estafa de cinco mil millones de pesos, ni lleguen todavía a la de ciento sesenta y cinco mil millones de pesos, ellos saben que la maestra Delfina y su equipo van a llegar porque es público, ¿por qué es público? Porque Tere Montaño lo hizo muy abierto, ¿te acuerdas aquella investigación que presentó el guardián de Gran Bretaña? Es público, están los documentos, está cómo triangularon recursos del gobierno del Estado de México, cómo trampearon todos los obstáculos, entonces confía Alejandra que no lleguen antes, antes de las elecciones, ¿para qué? Para que le den fuero como diputada, así que la cosa está calentita y recuerda Vicente que el próximo, el próximo día catorce la maestra Delfina Gómez Álvarez toma posesión como nueva gobernadora del Estado de México, casi cien años para desplazar al PRI, pero por fin lo va a desplazar y ella va a gobernar no a partir del día catorce, se acordó que tomara posesión el día catorce, pero va a empezar a gobernar a partir del dieciséis, nada más es un cambio de fecha, un ajuste por la inauguración del tren México-Toluca, pero Alejandra de Moral Vela está un poco desesperada, así que fue a rendirle pleitesía a Xochitl Gálvez y a los dirigentes del frente, a Claudio X González, a Lito Moreno, a Marco Cortés, para que le den una candidatura de representación proporcional, que es lo único que la puede proteger una vez que la maestra Delfina y su equipo lleguen al faltante de cinco mil millones de pesos en el gobierno del Estado de México, sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Social, y luego se metan que también, porque también hay documentos, hay una demanda, hay una demanda penal, por la estafa de ciento sesenta y cinco mil millones de pesos, así que andan apurados, Vicente, no importa que no ganen la presidencia, lo que les importa es tener una candidatura de representación proporcional, algo que los proteja, que los salve. Así es, mi querido Paco, oye Paco, pues al pendiente de lo que ocurra en torno al caso Marcelo Ebrard, porque eso nos dará mucha carnita para desmenuzar aquí en Sin Censura, algún comentario para cerrar sobre esto y obviamente tus redes sociales, Paco. Vicente, mira, yo creo que este Marcelo está jugando un poco con juego, con fuego, mira, decían, decían, escuché algunas opiniones y las leí, que Marcelo tenía un plan bien definido, lo que pasó hoy ya, ya nos muestra que no tenía ningún plan, que presenta una apelación para que se reponga todo el proceso, eso quiere decir que no tiene un plan, y segundo, al mismo tiempo, está tratando de delinear su futuro, está tratando de ver qué va a ser, ya lo sabremos en algunas horas, Vicente, pero a la noche lo comentamos, claramente. Claro que sí, por lo pronto te mando un abrazo, Paco, y por qué no cerramos invitando a la audiencia a que busquen tus libros, García Luna, El Señor de la Muerte, Las Damas del Poder, y que también te apoyen en redes sociales, que te vi muy activo también en estos últimos días, Paco. Vicente, yo te agradezco mucho, buen fin de semana, buen inicio de semana, Toño también, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, estamos pendiente para lo que pueda pasar hoy en el encuentro de Marcelo con sus seguidores, Vicente. Claro que sí, estamos al pendiente, Paco, te mando un abrazo. Paco Cruz Jiménez. Gracias, Vicente, hasta luego. Claro que sí, en redes sociales, ahí está el maestro Paco Cruz.